Hola ahora libros, bienvenidos una vez más a mi canal Hacía muchísimo tiempo que no traía vídeo Y la verdad es que estaba deseando poderlo Las circunstancias no me han acompañado Para poder ni grabar ni editar Tanto porque he estado Que no he parado a nivel trabajo Sino que también por ejemplo me hice un 15 Bastante grave en la muñeca Y tenía inmovilizado casi todo el brazo Entonces la verdad es que Tenía muchas ganas de sentarme con vosotros Y subir vídeo Hoy os traigo un vídeo para el que ya voy bastante retrasada Normalmente siempre lo subo tarde Pero creo que este es el año que más tarde lo he subido Pero ya tocabais, sé que lo disfrutáis muchísimo Es el balance del medio año Y como tengo muchísimas ganas de hablar con vosotros Vamos a empezar, dentro vídeo Bueno ahora libros, vamos a empezar con el balance de medio año Y os recuerdo que me podéis seguir en redes sociales Donde soy bastante activa Como arroba1devoralibros Tanto en Instagram como en Twitter Y eras1devoralibros en Facebook Y si queréis leer mi primera novela La sombra de nosotros Que la tenéis aquí O el relato que lo precede Que es sangre azul Que lo tenéis en la antología Hecha de vuestras historias Os recuerdo que tenéis mis libros En los enlaces de aquí abajo En la descripción Y que si eres de Latinoamérica Que me lo habéis preguntado mucho Ya podéis haceros también con mi novela Así que ya no hay excusa Venga, ahora sí que veis y vamos a empezar Esto probablemente no haya sido mi mejor año en lecturas Pero tampoco el peor La verdad es que llevaba un par de años Desde que empezó la pandemia Que leía con suerte 12 libros al año Que eso para mí era bastante poco Me puse de reto en Goodreads 24 libros Y puedo decir que en estos 6 meses he leído 15 libros La verdad es que está bastante bien Y voy por encima de mi reto Así que para mí es un gran logro Y estoy muy contenta Os voy a dejar por aquí los 15 libros que he leído Seguramente veáis alguno más Porque estoy grabando esto en julio Entonces ya hay libros que entrarían dentro del recuento Del segundo semestre Pero bueno, seguramente ahora mismo los estáis viendo Como veis hay muchas lecturas diversas Muy originales Muy diferentes Muchas de muy buena puntuación La verdad es que me han gustado mucho Así que creo que va a ser De los balances de medio año más entretenidos Vamos a ir con la primera pregunta Que siempre me enrollo mucho en estos tags Y no es cuestión de empezar a hacerlo ya al principio La primera pregunta es ¿Cuál ha sido mi mejor lectura en estos 6 meses? Y la verdad es que no sabría decidirme Porque ha habido libros muy especiales Que a lo mejor no han sido de 5 estrellas Pero si nos basamos solamente en numérico Quizá pensaría en dos libros El Vizcón de que me amó Segunda parte de los Bridgerton Y a lo mejor Crecer en nunca jamás Y no sabría que elegir Esperad un momentito aquí Que los traigo Vale, ya los tengo Os hablo de estos dos libros El Vizcón de que me amó Crecer en nunca jamás Crecer en nunca jamás Es de Isabel Fernández Madrid y en Araciarán Y ha sido un auténtico descubrimiento Que no había leído nada De ninguna de las dos autoras Y creo que voy a hacer una pequeña trampa Y enlazar esta pregunta Con la siguiente Que es mejor secuela Que has leído Entonces voy a quedarme con Mejor lectura Crecer en nunca jamás Retailing de Peter Pan Que os recomiendo muchísimo Muy original Muy diferente Es una delicia leer a estas autoras La verdad es que me han gustado mucho Y no va a ser el último libro Que lea de ellas Y eso que soy muy exigente Con los Retailing de Peter Pan Que ya sabéis que a mí me encanta Ese libro Y mejor secuela Me quedo con El Vizcón de que me amó Que es probablemente Mi libro favorito De los Bridgerton Al día de hoy Porque me estoy leyendo En el momento en el que Estáis viendo este vídeo El cuarto libro Así que no sé Cómo va Qué me va a parecer Pero ya os digo Me encanta La historia de estos dos personajes La historia de Kate Y Anthony Me parece genial Kate ha sido un personaje Que me ha sorprendido muchísimo Y que la verdad es que Se ha convertido en de mis favoritos En este año Así que bueno Primera y segunda pregunta Completadas Seguimos con la siguiente Tercera pregunta El libro que no has leído aún Pero que estás deseándolo Y aquí es que lo tenía clarísimo Porque no sé si os acordaréis Que hace un par de años Os hablé de la caja de botones De Wendy Que fue una historia De fantasía Escrita por Stephen King Que me pareció brillante Se basaba un poco O al menos A mí me parecía En la historia De la pata del mono Que si no la conocéis Os recomiendo que la leáis Porque es maravillosa Y la cosa es que yo pensaba Que era un libro autoconclusivo Imaginaos cómo de desconectada Estoy de redes Que el otro día pasé por el FNAC Y vi que no solamente había Un segundo libro Sino que había un tercer libro Así que obviamente Se tuvo que venir a casa conmigo Esta secuela La pluma mágica De Wendy Que estoy deseando leer Y que curiosamente No está escrita por Stephen King Sino por Richard Chizmar Que no me acordaba yo Y es de la caja de botones De Wendy Está escrito por dos autores Yo recuerdo La querida Stephen King Pero resulta que había Un segundo autor Pues este libro Está escrito solo por ese segundo autor Tengo muchas ganas de leerlo Stephen King Me está sorprendiendo mucho Con todas sus nuevas historias Creo que es otro rollo Otro estilo Y la verdad es que Me están encantando Y quiero devorarlo este verano A ver si es posible También otro libro Que quiero leer Sí o sí este año Y que ha salido hace muy poquito Es Cuando nos devore la niebla De Marina Atena Os dejaré por aquí la portada Que es un retelling Del flautista de Amelín Que la verdad es que Parece que va a ser bastante oscuro Me parece un retelling Muy original Porque no había visto Al menos por ahora Un retelling de este cuento Me parece que Marina Ha tenido muy buena idea La sinopsis es súper llamativa Y estoy deseando ponerme con él Y vamos con el libro más esperado De la segunda mitad de 2022 Y la verdad es que No lo sé Porque no estoy al día De los catálogos de novedades He visto Que Liz Braswell Creo que es la autora De los libros de un giro inesperado Va a sacar muchas historias Entre ellas Una de enredados Y otra de Hércules Y esas me llaman la atención Así que voy a decir esas Pero ya os digo Tengo totalmente perdida la pista A las novedades que van a salir En este segundo semestre Las del primero Las tenía más seguras Pero esta ahora mismo A día de hoy No sé No sabría cuál deciros Vamos con la mayor decepción De lo que va de año Y sabéis que no me gustan Los vídeos con hate Pero es que tengo que hablar De dos libros Que es verdad Que no han sido cero estrellas Pero sí que me han decepcionado mucho Voy a hablaros del tercero De los Bridgerton La historia de Benedict Que se llama Te doy mi corazón Si no me equivoco Es como una especie De retelling De cenecienta Pero no sé Lo vi muy previsible No encajé con los personajes Benedict era un personaje Que me gustaba muchísimo Y que aquí da un giro Que no me gusta Tampoco empaticé Con la protagonista Y la verdad es que No me gustó Es cierto que Los últimos capítulos Ya mejora bastante Pero se me hizo cuesta arriba Y otro libro Que también me duele Meter en esta lista Es Galant De Victoria Schwab Os voy a dejar las dos Portadas aquí Porque Victoria Schwab Es una autora Que sus libros aún me encantan O se me hacen súper lentos Y no me gustan Y pensaba que Galant Iba a ser un libro Que me iba a encantar Porque es una historia gótica De fantasmas Parecía que iba a ser Como un corto Un poco más maduro Una historia diferente Y normalmente Los universos que crea esta autora Me gustan Y no os equivoquéis El universo que crea Me gustó muchísimo Pero es verdad Que tarda demasiado En meterte en la historia Y eso a un lector Que a lo mejor No le importa abandonar libros Que a mí por ejemplo Me da más apuro Hubiese abandonado el libro A la mitad Porque es que la primera mitad Es súper lenta No pasa nada Tampoco conoces demasiado Los personajes Y me ha costado Creo que era una historia Magistral Que podría haber salido Muy muy bien Y que le sobra Medio libro Entonces desafortunadamente Para mí Creo que han sido Tres estrellas Y porque ya os digo Me ha pasado con los dos Que en torno a la mitad En torno al final Mejoran muchísimo Pero me han dejado Mucho que desear Mayor sorpresa Y la verdad es que aquí Puedo hablar de muchos libros Porque yo creo que ha sido El semestre de las sorpresas Voy a empezar con Sombras en el bosque Que es un libro Que llevaba mi estantería Años Es que podría llevar Fácilmente 4 o 5 años Y no sé por qué No lo había empezado Fue un chollo de estos Que encuentro yo En algunas librerías De estas veces Que las editoriales Le bajan de precio Me llamó la premisa Pero como no veía nada Yo creo que se quedó ahí En stand by La cosa es que Creo que fue mi primera lectura En enero Y me sorprendió mucho Me gustó muchísimo La premisa Me parece una historia Diferente Que te mete En la trama Desde el minuto 1 Estaba deseando Poder saber Qué es lo que había pasado Y para mí Fue 4 con 5 Estrellas de 5 Y me ha gustado Ya os digo Fue la primera sorpresa Y me gustó mucho Porque venía Con un parón Lector bastante gordo Del año anterior Otro libro Que me sorprendió mucho Es como no enamorarse De Miriam M. Lejardi Es una historia Que me sorprendió Pero porque es un género Que no suele gustarme demasiado Es romántica Erótica Además es contemporáneo Que ya sabéis Que yo normalmente En romántica tiro Para romances de época Y me gustó muchísimo Disfruté enormemente De su lectura Me lo leí en un suspiro Me reí muchísimo Con los personajes Empatice con todos Me parece que todos Tienen una madurez Y una evolución Muy buenas Y sin duda Voy a seguir leyendo De Miriam Porque me ha gustado Mucho su historia Y otro libro Que también me sorprendió Es Mumu De Ruth C. Morera Es un libro Muy chiquitito Como veis Es que tiene Creo que son Casi 200 páginas Pero así En este formato Tan pequeño Y es una historia Original Muy diferente Que no sabía Por dónde iba a tirar Y eso me gustó Bastante Y tengo que reconocer Que el final Me sorprendió Aunque algunas migajas Había ido dejando La autora Para que lo descubriéramos Y eso es algo Que me gusta mucho Que aunque Una vez que cierras las páginas Te des cuenta De que todas las pistas Estaban ahí Así que es otro libro Que también me sorprendió mucho No me acuerdo Si le puse 4 con 5 estrellas O 4 estrellas Pero la verdad Es que es una historia Muy original Y tengo muchas más ganas De leer a la autora Voy a bichear A ver si tiene otros libros Vamos con la siguiente premisa Nuevo autor favorito Y aquí es que no sabía Qué decir Porque creo que el año pasado Hablé de la autora De los Bridgerton Pero es que No he repetido Autores nuevos La verdad es que Sí que he leído Autores muy diferentes Pero que no he repetido Leyendo más historias De ellos Entonces creo que Para que un autor Sea favorito Tienes que haber leído Muchas historias De ese autor Y que te guste Pero bueno Un descubrimiento Vamos a decirlo así Un descubrimiento Que no había leído hasta entonces Y me ha gustado mucho Es Aiden Thomas El autor de Perdidos en Nunca Jamás Una historia También Rattling De Peter Pan Que creo que le puse 4 con 5 o 5 estrellas Me gustó mucho No sabría decidir Entre Crecer Nunca Jamás Y esta Pero es un otro Que tenía pendiente Porque había oído Muchas buenas críticas De otros libros suyos Y pues estrené con este Y me ha gustado Y estoy investigando Que más libros Leer del autor Si le habéis leído Por favor dejadme Vuestras recomendaciones Aquí en los comentarios Para que sepa Con qué historia seguir Vamos con la siguiente premisa Nuevo Crash Y tampoco os voy a decir Aquí Un personaje Porque no me he enamorado Por ahora De ninguno de los personajes De los libros Que he leído Quizá a lo mejor Diría ahora Colin Que es el cuarto libro De los Bridgerton Pero ese es en julio Así que no he entrado Dentro de este tag Así que por Descartes Realmente diría Will del mapa De los anhelos De Alice Kellen Que es un personaje El interés amoroso De la protagonista Que es muy intelectual Original Culto Inteligente Muy divertido Y diría a lo mejor Que ese es mi Crash Pero no sabría decirlo La verdad Porque en ninguna De esas historias Todavía me he enamorado De ningún personaje Vamos con la siguiente premisa Nuevo personaje favorito Y aquí voy a mencionar A Dos Kate La protagonista De El bitcone que me amó Que es la segunda parte De los Bridgerton Que ya habéis visto En otra pregunta Y voy a decir A Wendy Tanto de Crecer en Nunca Jamás Como en Perdidos en Nunca Jamás Y no porque Tenga algo que ver Porque la verdad Es que aunque son retelling Son dos personajes Muy diferentes Pero sí que aprecio Que a mí el personaje de Wendy No me ha gustado nunca Y aquí como que Me he reconciliado con ellos Han sabido darle una vuelta Manteniendo la esencia De la Wendy De J.M. Barry Así que bueno Quería darle Esa mención de honor Como personaje favorito Seguimos con Libro que te ha hecho llorar Y aquí también he tenido Que ir por Descartes Yo creo que el libro Que me ha podido No es hacer llorar Pero tocar más Los sentimientos Ha sido Crecer en Nunca Jamás Y no diré por qué Pero bueno Digamos que es un libro Bastante emotivo Y que sí que me Tuvo la alegrimita Ahí ahí a punto de salir Siguiente premisa Libro que te ha hecho feliz Pues yo diría Que todos los libros Que les he puesto Cinco estrellas Son libros que me han gustado En general Porque la puntuación No es todo Pero voy a mencionar El cómic que leí De Presidente Loki Porque la verdad Es que me reí mucho Era un formato Que no leía demasiado Los cómics de superhéroes Y me lo disfruté bastante Me lo pasé muy bien Y de hecho ya he comprado La secuela Así que bueno La secuela no Porque son independientes Pero un segundo tomo Así que voy a decir ese Presidente Loki Vamos con mejor adaptación Que has visto Y aquí la voy a cambiar Porque la verdad Es que no recuerdo Si he visto alguna adaptación De libro En estos seis meses Que me haya gustado Pero sí que voy a hablar De la peor adaptación Que he visto en estos meses Y es que Tengo que hablar De la segunda temporada De los Bridgerton Creo que lo he mencionado Ya en algún vídeo Y es que mirad Que me gustó muchísimo El libro Quizá por eso No le perdono a Netflix Lo que le ha hecho la temporada Porque para empezar La relación entre las hermanas La rompen Que era una de las cosas Que más me gustaba a mí Cómo se ayudaban Las dos hermanas Y luego la historia Entre Anthony y Kate También pierde Entiendo por qué lo han hecho Y quizá si no fuese una adaptación Diría que me ha gustado La temporada Pero a mí me dolió bastante Ese cambio Mejor reseña que has escrito No sabría cuál Porque la verdad es que Puntúo muy bien A los libros que me gustan Que me encantan Pero voy a hablaros De una que tengo especial cariño Y es Más allá de Austen Diez mujeres que cambiaron la literatura Porque la verdad es que Me parece una auténtica joya No solo las biografías Sino también Las ilustraciones Lo he enseñado ya En anteriores vídeos Que os dejaré aquí en la i Pero bueno Yo creo que esta es la mejor reseña Que he hecho Porque me la corré más Y que tuve más detalles Que tener en cuenta A la hora de reseñarlo Libro más bonito Pues aquí voy a decir El de Más allá de Austen Pero estoy intentándolo repetir Así que voy a hablar Del mapa de los anhelos De Alice Kellen Que no sé si habéis visto La portada Os lo dejo por aquí La sobrecubierta es preciosa Pero es que si le quitas La sobrecubierta Es de un tono lila Con ilustraciones También muy muy bonito Así que yo creo Que es de los libros Más chulos que tengo Y también Mención de honor A invocaciones De Neil Gaiman Os hablo de este libro Que ya lo habéis visto En varios book haul Pero es que tiene ilustraciones Muy guays Es en blanco y negro Tiene algunos Toques de dorado Y me gustó mucho Por cierto Las ilustraciones son De Santiago Caruso De Neil Gaiman Y es la primera vez Que leía poesía De Gaiman Y esta reinterpretación De las historias Que ya conocemos todos Y la última premisa Es libro que quieres leer Antes de que acabe el año Y voy a mencionar cuatro Que quizá no sean Nuevos lanzamientos Pero que sí que quiero leer Este año sí o sí Por un lado Los Siete Maridos De Evelyn Hugo Que es un libro Que tengo pendiente Desde hace mucho tiempo Por fin lo tengo En mis estanterías Y quiero ver Por qué el hype Y por qué gustó tanto A la comunidad Por otro lado El Reino de los Malditos De Kerry Maniscalco Una autora Que me gusta mucho Y que la verdad Es que tengo ganas De leer estas historias Que tienen el ambiente Nueva Orleans Porque ya sabéis Que yo estoy escribiendo Algo de ese estilo Y me estoy intentando Empapar de toda esa cultura Otro libro que quiero leer Antes de que acabe el año Es La Maldición de Hill House Que es un libro Que me llama la atención Desde que vi La adaptación de Netflix Me han dicho que no tiene Nada que ver Y eso me encanta Ya me pasó con el De siempre hemos vivido En el castillo Y la verdad es que La autora me gusta Me parece que su pluma Es increíble Y tengo muchas ganas De descubrirla Con esta historia Por último Me gustaría terminar Pero no creo que lo consiga Voy a terminar la colección De los Bridgerton Ya voy por el cuarto Y creo que de la original Digamos de la central Porque luego han ido sacando Otros libros Creo que me quedan tres libros Así que creo que es factible Vamos a intentarlo Crucemos los dedos Bueno, ahora el libro Si hasta aquí El balance de medio año No sé si coincidimos En alguna lectura Dejádmelo por aquí En los comentarios Y nos vemos muy pronto En un próximo vídeo Adiós Chau 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 ¡Gracias!